Hola, bienvenidos a nuestro taller Bravo Audio Broadcast. Recibe el saludo de todos los que conformamos Bravo Audio Broadcast. A todos ustedes, espero que estén todos bien por allá. En esta oportunidad estamos presentando a un nuevo miembro de la familia Bravo Audio Broadcast. El nuevo limitador de audio de FM con generador estéreo internamente. Tenemos aquí ya las placas listas para ser montado a su gabinete. Así como se muestra aquí, este es un producto ya acabado. Le hemos quitado la tapa para que ustedes puedan presenciar internamente. Vamos a conocer un poco más de este dispositivo internamente. Como pueden apreciar, todo trabajado en circuito SMD. Resistencia, condensadores, integrados, componentes minuciosamente seleccionados de calidad para poder trabajarlo en este dispositivo. En el panel posterior tenemos las entradas de audio XLR. Como pueden apreciar, un conector para poder trabajar con una extensión de 12 voltios externamente. Un DIGSWICK para seleccionar, activar el limitador y desactivar. Al momento de desactivar el limitador, estaremos trabajando con su poderoso generador estéreo internamente con entrada XLR. Los demás para poder activar el pre-emphasis y una opción de circuito que le da una tonalidad sobre encima de la escala que está programado este limitador de audio. Salida BNC, como pueden apreciar, para la salida MPX. En el panel delantero, que vendría a ser esta parte, bueno, esta parte sí la puedo enseñar aquí. Tenemos un panel muy atractivo donde tenemos la configuración, para dar configuraciones, los niveles de ganancia de entrada L y R. Un indicador del todo el estatus de lo que está sucediendo internamente de este aparato. Vendría a ser los niveles o los monitores de entrada, tanto para left y right, izquierda y derecha. Cuando este detecta señales de menos 35 dB, comienza a palpitar o comienza a encender el foco verde en ambos canales. Al llegar a 0 dB, este comienza a cambiar a color rojo. Es donde se recomienda que esté trabajando, picando el rojo a 0 dB. El foco amarillo, en este caso el leg amarillo, es delimitando, va a estar parpadeando, dependiendo la fuente musical, tanto sea voz o sea musical. Va a estar encendiendo de manera permanente o solamente de manera intermitente. Leg de encendido y el leg final vendría a ser de modulación al 100%. Este va a estar intermitentemente indicando el 100% de la salida MPX. Nivel de ganancia de salida de 1 a 8 voltios, pico a pico. Como podemos ver, contiene un limitador de banda ancha para la frecuencia de 20 Hz hasta 15 kHz. Pasa por un filtro paso bajo de 7 polos que elimina frecuencias que sobrepasen los 15 kHz. Exacto. Y un potente generador estéreo de 60 dB de separación. Compacto. Muy fácil de instalar, fácil de configurar. Hemos subido anteriormente un test de audio a esta misma plataforma, ya que no altera el sonido. Siendo conectado a un transmisor, está capturando la señal mediante un receptor y luego se grababa en un pequeño ordenador, una pequeña PC, para poderlo luego subir a la plataforma. Y lo que ustedes han oído anteriormente. Este es el sonido real en flag, una colización en flag que se pone en la consola. Se puede conectar de frente de la consola a este dispositivo y obtener un sonido que su emisora lo necesita. Este aparato elimina todos los ruidos, esos saturaciones molestosos de que se produce a veces producto de la saturación o el exceso de frecuencias altas o esos altos brillos. Dándole un sonido muy agradable, potente a su emisora. Es importante los limitadores en este caso. Uno de los primeros productos que estamos lanzando y lo mejor de todo, beneficio, costo. Este es uno de los productos económicos que estamos lanzando, así que es muy accesible para que usted pueda tenerlo en su emisora. El limitador de audio FM con generador estéreo interno de Bravo Audio Broadcast. Aquí ya está terminado el equipo. Este es el aparato que contiene. Están todas las secciones en el circuito internamente. Estos vienen a ser los filtros. Aquí está. Filtro paso bajo de 15 kilos. Estos son los que se colocan y ya está todo testeado internamente. Para que pueda trabajar en la frecuencia que se le está, digamos, configurando. Fácil de configurar, fácil de instalar, compacto. Puede conectarlo a cualquier tipo de excitador, a cualquier tipo de transmisor nacional, importado o tarjeta. Un kit que puede usted obtener o comprar en cualquier plataforma virtual. Lo conecta, configura, sigue los pasos porque te sale con un manual de indicación de usuario. Y usted lo puede trabajar fácilmente. Fácil de conectar, fácil de poder configurar y tener una calidad excepcional de sonido al aire. Conecta de la consola de frente a este aparato. Ya dejaría de lado el típico compresor de audio. Y de frente a esto. Y si en caso usted cuenta con un procesador de audio que no cuenta con generador estéreo. Solo lo conecta aquí, su procesador y listo. Tiene un potente dispositivo al alcance de su emisora. Bueno, esto es lo que quería mencionarle en esta oportunidad. Y hacerle llegar a todos ustedes. El imitador de audio FM con generador estéreo interno de Bravo Audio Broadcast. Aquí están las placas, están listas. Tengo otras, algunas más aquí en la parte tercera. Vamos a armarlos. Tenemos que llevar también para poderlo colocar su gabinete. Un gabinete trabajado en aluminio. Muy compacto, muy fácil de transportar. Liviano. Para que pueda ser colocado en cualquier lugar. En este caso, cerca de su transmisor. En la planta del mismo rack. Es muy compacto este dispositivo. Agradecer de antemano a todos los que se están suscribiendo a nuestro canal Bravo Audio Broadcast. Más de 2.800 suscriptores. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos los países que optan por el producto que comercializamos. Para todos ellos, muchísimas gracias a todos que confían en la calidad de Bravo Audio Broadcast. Bueno, sigamos armando. Esto vamos a colocarlo ya a sus cajas, respectivas cajas, respectivos muebles metálicos de aluminio. Y empezar a probarlo, ¿no? De regreso nuevamente a nuestro taller. Y ya estamos frente a los limitadores de audio ya listos. Cada uno en su gabinete. Metálico, en este caso de aluminio. Que se le ha preparado un diseño exclusivo para este tipo de limitador FM con generador estéreo internamente. Ya están listos para introducirlos en su caja con su manual de usuario. Especialmente indicaciones que se le da para que el usuario pueda instalarlo de manera muy fácil. Esta es la presentación que se está dando en una caja de aluminio compacto. Media unidad de rack de 19 pulgadas. En este caso vendría a ser la mitad. En una mueble de aluminio compacto. Fácil de instalar. Como ustedes están viendo. En el panel principal tenemos los controles de ganancia. Tanto derecha a izquierda. O izquierda a derecha. El status. Un recuadro de monitoreo de tanto lo que sucede en la entrada de cada canal. Un LED de limitación. Encendido. Y también lo que es la modulación final al 100%. Este es importante. Un control de ganancia final para ver la señal multiplexada. La señal MPX que va al transmisor. Recuerden que es de 1 a 8 voltios. Pico a pico. En la parte posterior. Vamos a ver exactamente. Tenemos aquí. La entrada de la corriente del voltaje. De la tensión de 12 voltios hasta 30 voltios. Con un conector de 2.5 milímetros. El más estándar. Recuerden que este limitador trabaja con la fuente externa. Que a su compra viene ya con el limitador. Puedes en caso quieren ustedes colocarlos. Es 12 voltios a 500 miliamperios. Dos conectores XLR análogos. Vienen a ser las dos entradas de este limitador. Seguido un selector. Un Dix-Suite. Donde usted va a configurar. Cómo va a trabajar este limitador. Si usted solo quiere trabajarlo. El generador estéreo. Puede seleccionar. Quitar el pre-énfasis. Utilizar el generador solo. Sin el limitador. O todo activado. También tiene un selector de proceso. Que le da un sonido agregado al circuito. En la salida. Un conector BNC. Para la señal multiplexada. Que se va al transmisor. Esta es la parte posterior. Del limitador de audio. VLS 23. De Bravo Audio Broadcast. Aquí ya está listo. Ya han sido testeados. Están todos ajustados. A nivel exacto que necesita. Bueno. Pero al final. Al oyente. O al propietario. Le gusta dar unos. Unos toques personales. Al limitador. Y pueden darlo. Con toda confianza. Esto es lo que su radio está. Necesitando. Para quitar esos molestosos. Ruidos de saturación. Esos. Digamos. Chillidos. Por la alta frecuencia. Que generan. Picos encima. De 15 kilos. Todo este generador. O este limitador. Cuenta con todos esos detalles. Para que su emisora. Trabaje correctamente. Este viene a ser. Uno de los productos. De la gran familia. De procesadores. Que existe. Tiene una muy buena opción. Denle un sonido especial. Denle un sonido característico. Un sonido agradable. Potente. A su emisora. Con este limitador de audio. Broadcast. Con generador estéreo. De 60 dB. Separación. Hay un test de audio. Que se ha subido anteriormente. Pueden visitarlo. Videos anteriores. De este. Video que estamos subiendo. De la presentación. De este. Limitador. De audio. Información. Consulta. Debajo de este video. Están todos los links. Para que usted pueda consultar. Entre lo que es precio. Y como adquirir. Este. Dispositivo. Que ya está. Disponible. Para todos ustedes. Está. Un excelente. El acabado. De este limitador de audio. No olvide suscribirse. A nuestro canal. Dedito arriba. Deje su comentario. Ahí están los links. Toda la información. Debajo de este video. Será hasta la próxima. No olvides suscribirse. No olvides suscribirse. No olvides suscribirse. No olvides suscribirse.